Con tres o cuatro días. ¿Y qué pasó? Que se lo olvidó. ¿Pero murió el niño? No. A ella se le olvidó el niño en la cuneta de la carretera. Lo lió en la montita. El niño se quedó dormido y como no lloraba y ella estaba llorando, cogió y lo dejó allí, ignorante. Y cuando había andado unos pasos, le dice el compañero que venía con ella, el compañero traía un niño de once años y a la mujer. Oye, tu fulanda, el niño de esta, le dice, ay, que me lo dejo olvidar. Madre mía. Madre mía. Con eso te lo digo todo. Cómo están las cabezas. De todo eso aprendí un hombre. ¿Por qué aprendí yo a leer y escribir? Porque tenía el examen de aprender y me salí a la calle. Vivíamos en una casa que era de Doña Pura, de Jimena. Nos dejó la casa y allí estaban todos los hombres en un salón grande. Se metían los hombres para ser rotos. No podían ir a trabajar. Ni había trabajo ni ellos tenían preparados para ir a trabajar. Había muy poco bombardeo allí en Alicante. Casi siempre alguna vez. Me acuerdo una noche de madrugada, viene la aviación y mi hermano, ¿de qué hora? Se llama Pedro, dice, mamá, mamá, que yo ya estoy en pelota. Porque era en agosto. Ya yo ya estoy. La despertó y nos fuimos al cuartel de los carabineros. Que por eso nos metí en aquella casa porque estaba un callejón y cruzaba la calle y ya está. Te digo, cuando llegamos a Francia, pasó lo mismo. Mi madre llevaba un saco lleno de ropa sucia. Y no tenía nada que manejar a los niños. Pero nos bajamos del coche y tuvimos la suerte en la estación donde estábamos esperando los coches. Esperando a los otros. Ellos en una calle llena de gente esperando coches. Llegamos, la mujer buena, nos tenía agua caliente, nos bañamos y nos secamos. Ahora, dice la mujer, que la ropa que no, 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 no. Y me dijo, no tengo, estáis tú, sí. Pues, ¿sabe lo que hizo la mujer? Salía a la calle y a los vecinos le pidió ropa. A todos, a la calle, uno por uno. El pueblo era muy chico y no consiguió. Pero en un pueblo pequeño se unen la gente. El pueblo se llama Letraux. 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 Así. Letraux. Sí, en la Bretaña francesa, mamá. Fermi. Esas cosas no se les olvidan. No. ¿Más o menos qué edad tenías? ¿Eh? ¿Qué edad tenías? Allí, pues mira, había pasado. Ya. Ya. Aproximadamente. Sí. Aproximadamente. Yo tenía doce años. ¿Dónde está la foto en eso? No, menos. O menos. Menos. Diez años, mamá. Porque esas fotos ni ese libro sirven para nada. Tenía que haber sido una película real tal como pasaron las cosas. Claro. Porque así es como se ve. Pues no te extrañes. Mira si es inteligente que dice la verdad. Claro que sí. Mira el caso del accidente de los Andes. Sí. Sí. ¿Eh? Que, vale, se ha escrito libros y tal. Pero ha sido cuando se ha hecho la película, cuando la gente se ha dado cuenta. Es que es así. Porque entra más. Y porque la gente cada vez es más cómoda para nada de leer. O no todo el mundo lo asimila. O sea, tienes toda la razón. Mira si tu mente, tú eres una persona adelantada a su edad. Y se hará una película. Yo estoy convencida que se hará una película. Claro. Porque hasta ahora también todo el tema de la guerra civil nuestra era tabú. A partir de ahora, y más con este libro, se hará película. Eh, no sé. Convencida porque además vendré muy bien. Porque la gente joven no sabe. Bueno, no sé, me gustó mucho la Pantoja cantando. Porque la última canción que cantó fue cuando un toro mató al marido. Madre mía. Le quedó el niño que tiene.